Tú entras a un concurso que se llamaba un reality, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Popstars. Y entonces me dice mi mamá, no vas a quedarme, dice hija, porque esos concursos están arreglados. Tienes que dejar de estudiar y entrar al CEA, ¿correcto? Lo más que tienes era la opción que había. Y un día tuve esta desagradable experiencia de que caminando era una hora en la que muchos borrachitos iban saliendo de cantinas en el centro. De los bares, claro. Exactamente. Y un tipo me agarró las puntas, ¿no? Mucho se dijo en aquella época que tú empezaste a crecer que los demás integrantes de la banda. O sea, me pueden esperar, que son de seis a nueve meses, o pueden seguir con alguien más. Y sí, había algunos que decían, claro, te saliste del grupo para volverte prostituta. ¿Qué tal, muy buenas noches? Bienvenidos, bienvenidas, gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en la emisión más de El Minuto, que cambió mi destino. De manera respetuosa y cariñosa, los y las. Saludos a Gustavo Adolfo Infante. Mi invitada esta noche es todo un sargento. Su carácter inquebrantable la llevó de ser una pequeña con problemas ortopédicos a una sensual cantante, bailarina y experta en old dance, sí, en el tubo. Nunca necesitó pedir permiso para cumplir sus sueños. Cuando llegó a pensar, hoy no me puedo levantar, simplemente se tomaba un té de tila y estaba lista para seguir con el tren de la vida. Cuando canciones de hotel, vivió como en el limbo, pero pronto empezó a volar más alto. Hoy está viviendo años perfectos y sola. Vive muchos días de sol. Si te encontrara tras 100 años, seguro seguirías igual de bella y talentosa. María León, buenas noches. Bienvenida El Minuto, que cambió mi destino. ¡Wow! Muchas gracias. Esta semblanza prácticamente define mi vida en canciones que dejan un bálsamo y un eco muy bonito en mi corazón. Gracias, María León, por estar en esta que es tu casa. ¿Empezamos por Guadalajara, Jalisco? Guadalajara, Jalisco. ¿Qué fecha tan complicada para nacer? Un 14 de febrero, que es el día del amor y de la amistad que todo mundo se anda regalando y buscando el pretexto. Y tú naces ese día. Y fíjate que es muy curiosa la historia que siempre me cuentan mis papás. Pues yo estaba programada para ese día. Yo fui cesárea porque estaba muy cabezona. Hace chiquita soy cabezona y no cabía. Entonces el doctor quería cambiar la fecha, ¿no? Quería cambiarla para otro día. Y mi mamá dijo, no, yo quiero que nazca ese día. Y casualmente ese día, dos años después, hicieron a mi hermana y ella nace el 14 de noviembre. Entonces el 14 de febrero sigue siendo una fecha simbólica durante toda mi vida, no solamente por ser mi cumpleaños, sino porque siempre tengo la fortuna de celebrarlo trabajando. Pero regresemos a ese núcleo familiar. ¿De quién eres, hija? Soy hija de unos papás maravillosos. María Elizabeth Herrera de León, que es mi mamá, que es una mujer, es increíble. Para mí es como una Wonder Woman. Es una mujer que ha sido emprendedora, es una mujer que es dentista. Es una mujer que nunca se cansa de emprender y de romper sus propias limitaciones. Qué maravilla. Y aparte de lo chipocluda que es tu mamá, qué bonito te expresas de ella. Pues es que imagínate, o sea, que llegue yo a decirle, no quiero ser esto mamá, o no tengo ganas, ¿con qué cara lo hago? Mi mamá para mí es un ejemplo absoluto de esta mujer empoderada, que le costó mucho trabajo creciendo en un núcleo machista. Y mi papá, que es José Manuel León, José Manuel de Jesús León Contreras, es un tipo que es amor absoluto y ha conocido lo que es trabajar y lo que es cambiar el destino y no seguir los patrones de su familia. Su papá muere al año de nacido, su papá era piloto, después tiene un padrastro y ahí suceden diferentes cuestiones familiares en las que mi papá de pronto cambia un poco del núcleo familiar, decide irse. Mi papá nació en Guasave, Sinaloa, es súper guasabense, era súper ranchero, trabajó en el campo, piscó algodón, piscó tomate, le encanta la banda, ¿no? Y pues llegó a Guadalajara, a la Facultad de Odontología a estudiar, porque era lo que siempre quiso, pues prácticamente escapando de su casa y se fue a vivir con un tío y empezó a estudiar y a sobrevivir como podía. Llegó con botas y bajopiteado y sombrero y un día ya... Gente del norte de Guasave, mamá. Gente del norte de Guasave, como debe ser, conoció a mi mamá y fue un flechazo de amor a primera vista. Dijo, esa güerita va a ser mi mujer. Y mi mamá tenía novio. Y en cambio llegó tu papá, en cambio se conocieron ellos. Porque tú nazas en el 86 y entiendo que eres la mayor. Sí, yo soy la mayor. Ha de haber sido por ahí del... ¿Terremoto del 85? No, antes. O sea, mis papás tardaron 10 años en tenerme, porque no podían tener bebés. O sea, yo fui un poco un milagro de la homeopatía. ¿Y cómo lo lograron? Con homeopatía. O sea, hicieron todo lo posible, estaban ya cercanos a adoptar. Espérate, Mariela, espérate. ¿Con chochitos naciste tú? ¿Sin albur? Sí. Sí, o sea, con chochitos de homeopatía, ¿no? Con chochitos de homeopatía, así es. Y mucha fe. Y que eres alburerísima, ahorita hablamos de eso. Alburerísima. Entonces, bueno, le costó mucho trabajo a mi papá conquistar a mi mamá, porque obviamente venían de sistemas socioeconómicos distintos, en el que mi abuelo, siendo este tipo machista, un poco también prejuicioso, pues mi papá tiene descendencia africana, entonces es mulato, mi mamá es rubia. Y era como que todo el contraste que en aquella época, pues era mucho más extremo que hoy en día. Oye, es decir, que debo de entender que por esas venas corre sangre negra. Pues sí. ¿Sí, no? Sí, sí, por ahí ahí cuenta la leyenda, nadie sabe y tampoco nadie lo niega que la tatarabuela o la bisabuela de pronto tuvo ahí un que ver con algún esclavo de las minas de Zacatecas, porque la familia anterior vivía en sombrerete, pero nadie habla del tema. Pero sí, mi abuela bastante mulata, china, mi papá con un pelo también bastante chino, muy morenito, con unas... Oye, a ver, yo supongamos que este programa, lo ven en otras partes del mundo chino, es cabello ondulado, rizado, afrijolado. Exactamente, porque en México no entiendo por qué le decimos cabello chino, si los chinos lo tienen... Lacio. Lacio. Eso es muy raro, ¿no? Pero sí te puedo decir que mi papá, aunque nunca tomó clase de baile ni nada, baila maravilloso, canta, toda la familia de mi papá cantan y son... Tienen esta salerosidad como de calor en las venas y en la sangre. Y entonces yo me siento muy orgullosa de esa parte también. O sea, que no dudas que por esas venas corra sangre negra. Sí, seguramente. Y sangre española de parte de mi abuelo. Y bueno, hoy en día ya sabes que somos una mezcla de tantas razas y tantos lugares que alguna tiene que ser predominante, ¿no? Entonces, pues sí. Y tú única hermana, entiendo que es tú única hermana María Cristina. El primer contacto que tienes tú con el mundo de la música, corrígeme, es cuando tienes tres, cuatro años que te meten a estudiar piano. ¿Está bien lo correcto? Sí, pero desde antes de eso, de parte de mi abuelo, era sentarme a un lado de él, desde que estaba súper chiquita, los cuatro... ¿De tu abuelo paterno o materno? Materno. O sea, había como dos vertientes. La abuela materna era un despapá, era banda, fiesta, y la música significaba eso. La banda me puede matar, me puede enloquecer. O sea, era cumbia, era como más... Era fiesta, la música era fiesta, alegría, unión, familia. Y de parte de mi abuelo, era mi ratito con él. Yo mucho tiempo, mi mamá trabajaba muchísimo para darnos muchas oportunidades a mi hermana y a mí. Entonces pasamos mucho tiempo en casa de mi abuelo. Y con mi abuelo, daban las cuatro de la tarde, y él se sentaba con un... una cosa que se llamaba cardenal de Mendoza, una cosa así. ¿Una bebida? Una bebida. Y entonces, ponía unos acetatos, y yo me sentaba... Unos discos. Un acetato. Eran unos discos bien grandes, así, en aparato. De 33 revoluciones, claro, me supongo. Y entonces, mi abuelo... Perdón, chavos, yo sé que ustedes no lo conocen, es la velocidad a la cual da vuelta. Exactamente. En revoluciones por minuto. Exactamente. Y entonces, escuchábamos Eugenia León, Los Panchos, Marco Antonio Muñiz, y me acuerdo, yo volteaba a verlo, y era un rato de silencio absoluto, y lo veía agarrarse el bigote, y era mi ratito con mi abuelo, era una convivencia, y me fascinó, y mi abuelo de pronto me dijo, estaría bueno que aprendieras piano, tenía un piano ahí en la casa, y empecé a estudiar piano a los cinco años. Guau. Oye, y cuando uno toca piano, pues tocas lo que sea, ¿no? Ya, ya es, o sea, el piano es el máster de máster de la música, ¿no? O así lo considero yo, o así lo veo yo. Cada instrumento tiene su ciencia, y se toca muy distinto, pero sí, el piano te da una posibilidad, yo no soy gran, gran, este, practicante, ni lo toco muy bien, pero ahí es donde aprendí las escalas, aprendí un poquito de armonía, contrapunto, entonces, sí, el piano es la mejor manera de ver el panorama musical de una manera más clara y de entenderlo, pero cada instrumento tiene su chiste. Oye, ahí es donde empiezas a aprender las palabras fuertes, las mentadas de madre, este, y uno contra el burro. Bueno, mi primera palabra fue cacum, que si lo traducimos significa cacum, porque mi abuelo siempre decía cacum, cacum, y pues como pasé mucha, mucha de mi infancia muy chiquita con él, fue la primera palabra que dije en mi vida, y aparte, del lado de mi abuela y de mi papá, pues eran bien mal hablados y era muy cotidiano, o sea, no había un, ay, dijo esto, mi mamá de pronto sí nos decía, niñas, por favor, compórtense, era como, mi mamá era la parte de educación absoluta y mi mamá tiene una clase y tiene esta cosa de, de, no de, sí de un poco de pudor, pero sobre todo como de mucha clase. Oye, y tu abuelo que era restaurantero, ¿es el que te da el primer trabajo en sus restaurantes? Pues más que trabajo era ganarme los domingos. Para él era muy emocionante que yo siguiera el legado que él me había dado de la música mexicana, de Eugenia León, Tania Libertad, el María Chí Vargas, con el gran marco, maestrazo, maestrazo. El lujo de México. Sí, y una de las voces más bonitas, más bonitas. Eh, que de hecho lo vi hace unos 10 años y le dije, oiga, el ciego Herrera, mi abuelo me dijo que cuando lo viera y le mandara saludos, ya falleció, pero el ciego se fue y yo, sí, o sea, era como que tienen una relación linda. Entonces, para mi abuelo era muy importante que yo siguiera ese legado. ¿Y qué cantabas? Pues, cantaba La Cigarra, cantaba Silo Rojo, ahí en el restaurante de mi abuelo. Pues, ¿qué restaurante tenía tu abuelo? Era un restaurante, ya no existe, pero se llamaba Manolos y estaba sobre Mariano Otero. ¿Y el primer cassette que grabas, con qué música lo grabas, María León? El primer cassette que grabo fue muy chistoso porque yo empecé a componer desde que tengo seis años. Pero de manera empírica podrá ser, o de manera casera, ¿no? Muy casera. Entonces, yo tenía como diez o doce canciones y le dijeron, oye, tu hija debería de registrarlas porque están bonitas. Y entonces, dijo mi tía, sí, pues, yo la grabo. Entonces, tenía mi tía un micrófono y pusieron la bocina y yo con la guitarra y ahí como pude la grabamos y estábamos muy orgullosos. Mi tía hizo copias, mi tía Adriana, que le mando un besote, que también ha sido un gran impulsador, adorado en mis sueños. Pues, ya tenía yo mi cassette, mandamos a registrar, hicieron copias para mi papá para cada uno de los coches y para mi tía y fue el primer cassette que grabé en mi vida, por así decirlo. Eso fue como a los ocho años. ¿Qué pasa de los ocho años a que llegas a Popstar de la empresa Televisa? ¿Qué sucede? Yo, aquí tomándome un té de tila, pero usted en su casa está haciendo lo propio, con lo que usted guste tomar. Un mezcalito, ya es hora. Un tequilito, un mezcalito, lo que la gente gusta, un té de tila, por ejemplo. Sí. té de tila tiene que ver mucho contigo, porque tú entras a un concurso que se llamaba Un Reality, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Popstars. Y ese pasaba en la empresa Televisa. Exactamente. Fue el primer reality musical, antes de Operación Triunfo, antes de la academia y era de Endemol, era un reality que sucedía en diferentes partes. Endemol es una empresa holandesa creadora de contenidos para diferentes canales de televisión en el mundo. Exacto. Y entonces había una versión argentina, una versión inglesa, brasileña, y llega a México. Y entonces, la verdad es que yo, en ese entonces, mi sueño era hacer comedia musical. Y ya había estado en algunas cosas amateur, estaba estudiando en una escuela en Guadalajara donde daban actuación, canto, guitarra y todo eso. Y entonces me dice mi mamá, ¿y pues cuántos castings has hecho si quieres dedicarte a eso? Y yo, pues dos. Tienes que ir a retarte con las mejores. Claro. Para mí es importante que vayas y pruebes la experiencia. No vas a quedarme, dice hija, porque esos concursos están arreglados. Pero tú ve, y pues para mi mamá, para la gente en general era como pensar que todo estaba arreglado en la televisión, pero ve y piensa que es un reto para ti ponerte enfrente de los jueces, ver todo el talento que hay alrededor de ti para que sepas dónde estás posicionada, mija. Y ahí vamos, ¿no? Y este, la mamá ya sabes, no me acuerdo, siempre conmigo, siempre apoyándome. O sea, en Guadalajara éramos como cuatro mil niñas. En México la audición se hizo en el Estadio Azteca, eran diez mil. En Monterrey y otras cuatro mil. si te acuerdas aquellas épocas donde nos podíamos reunir con la gente y nos podíamos abrazar y podría haber un chorro, o sea... Mucha gente y no pasaba nada, tumulto. O sea, cómo extraño eso, ¿no? Ay, sí, muchísimo. Bueno, continuemos, porque eso no, vamos a llorar y lo voy a hacer llorar y nos trata de eso. voy a llorar también. Y bueno, me dice mi mamá, ay, pues pasaste a las últimas 35, mija. Híjole, te vas a México. Yo tenía 14 y estaba cumpliendo 15 años. La verdad es que mis papás pusieron mucha fe en mi sueño y me apoyaron y gracias a Dios no tuve una mala experiencia. Ahí no, ahí no. Ok, ¿y qué haces entre las cinco finalistas? Y ganamos, ganamos el reality, ¿tú lo ganaste? Lo ganamos las cinco y el premio era hacer un disco. A ver, espérate, espérate, ¿tú entras y formas un grupo o cómo está el asunto? Pues el premio final del reality era formar un grupo de las cinco mujeres más talentosas de México. Ya la armamos, somos las popstars, ¿no? Somos cinco mujeres tan diferentes con unas voces desde una Contralto, Soprano, desde dos Mezzos. Estaba Ana Brenda también, Contreras. ¿Tú qué eres? Yo soy Soprano. ¿Y recuerdas las otras tres chavas? Claro, son mis hermanas de la vida. De hecho, acabamos de sacar... Ana Brenda. Ana Brenda, Nancy, Lorena, Cristian y yo. Ok. De hecho, voy a hacer un paréntesis chiquito. Acabamos de reunirnos a regrabar una de las canciones. Oye, chiquito o grande, es tu programa. Gracias. Tú haz los paréntesis del tamaño que tú quieras. Es que me parece importante. Y las veces que quieras, por favor. Gracias. Después de mucho tiempo, que son 20 años de estar lejos casi, nos reunimos a hacer esta canción donde se suma aparte Fernanda Castillo, Maite Perroni, es para generar fondos y apoyar el cáncer infantil. Entonces, ahorita ya conseguimos unos medicamentos que cuestan 20 mil pesos. Estamos súper contentas. Qué maravilla, porque aparte esta enfermedad del cáncer, además de lo invasiva, de lo agresiva, de lo mortal que es, además de todo eso, es carísimo. Es carísimo. Y aparte, pues, sabes que se les ha retirado el apoyo en estos últimos dos años, los niños, han muerto muchos niños a causa de esta enfermedad. Entonces, con solamente ver el video, ya están apoyando esta causa y a mí me reunió con estos enfermos. ¿Cómo se llama el video para que lo veamos? Cuando te fuiste. Cuando te fuiste. Sí. Oye, y es verdad que te dicen, bueno, ahora entras al CEA de Televisa y dejas de estudiar y que tú dices, nanáis, yo tengo que acabar mi secundaria, me supongo, ¿no? ¿Qué pasa cuando te dice, corrígeme si caigo en alguna impresión, tienes que dejar de estudiar y entrar al CEA, Centro de Educación Artística de Televisa, ¿es correcto? Más que tienes era la opción que había. Ajá. Eso, digan, entran al CEA y se siguen preparando, este, estábamos de manager, entonces dije, ma, o sea, no sé si es la decisión correcta, pero me regreso porque creo que no estoy lista. O sea, yo ya estaba estudiando clásico para ese entonces, pues, diez años. Ballet clásico. Ballet clásico y estudiando canto clásico con el maestro Magaña en Guadalajara y como que mi preparación había sido tan exigente que de pronto sentía que no me iba a hacer suficiente lo que yo pudiera aprender en otro lugar porque no estaba especializado en algo tan técnico como lo que yo estaba acostumbrada. Entonces digo, no, yo quiero estudiar mi secundaria y quiero estudiar una carrera y me regresé a Guadalajara, ¿no? Y le dije, ma... Y a cantar en bares. A cantar en bares y en versátiles. Estuve en un versátil divino. Es que era otro mundo, era otro México. Yo creo que era un mundo mucho menos maleado que el de ahora. Y con menos posibilidades. Y una chava de 15 años podía entrar, tocar su guitarra quizá en un bar y no era ni prohibido ni... y no le pasaba nada. O sea... Bueno, yo empecé en el versátil a los 16 años. ¿Qué es eso del versátil? Un grupo versátil. Un grupo versátil... ¿De fiestas? De fiestas. Con Don Juan y su familia. Era un grupo familiar que una de mis amigas de Puedo Usar que no había quedado me invitó. Y dije, bueno, pues no sirve. Sacó un dinerito para mis gastos. ¿Y cantabas tú? Cantaba yo. Pepe, 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 pepe. Pepe, 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 pepe. Y cantaba yo mariachi. Nos íbamos cantando de mesa en mesa. Y al final iba la tambora. Para ese entonces yo había estudiado batería. Entonces, algunas veces me tocaba tocar la tambora también porque el que tocaba las percusiones se iba a otro hueso. Entonces, yo me la pongo, ¿no? A otro trabajo. A otro trabajo, exactamente. Y después... Es que es un lenguaje muy especializado del mundo de la música. El caimán era como el dueño del versátil y el hueso era un trabajo, ¿no? Claro, una chambita extra. Una chambita extra. Y de ahí, cuando cumplí 17 años, bueno, durante todo este tiempo pues estuve en algunas compañías de danza contemporánea. Yo estaba estudiando en una escuela muy cara en Guadalajara donde yo estaba becada. Cuando regreso de Popstars pierdo la beca entonces le digo ma, no te voy a hacer pagar eso. Entonces, mi prepa la estudié abierta y entré a la Universidad de Guadalajara a estudiar. A el licenciado de Artes Escénicas a los 17, casi 18 años. Y a los 17 años también empecé a cantar en bares. Sí estaba prohibido, pero la verdad es que pues a menos que entrara el inspector... Y te pidía tu IFE y ni ahora IFE antes. Exactamente. Fíjate que no porque pues yo era parte de la banda, ¿no? Y entonces yo me veía más grande y era una banda que se llamaba Gargamel que también les tengo mucho cariño pero cantábamos Rasta Maldita y La Balada y... es Gargamel, ¿no? Claro, claro, claro. El malo de los pitufos. Exactamente. El brujo malo de los pitufos que tiene al gato Azrael y que odia al papá pitufo y a toda la... La comunidad pitufa. Y él es el que hizo a Pitufina, ¿no? Exactamente. Pero ellos grandes músicos y yo los quiero mucho. Ellos tocaban, tenían otro grupo de reggae en Guadalajara muy importante que se llama Gran Mama y aparte después de ese grupo tuve un grupo de música independiente de rock pesado que se llamaba Thornton que era super heavy. También grandes músicos pero acá era de... La locura absoluta y era un poco más como Evanescence porque me costaba mucho trabajo rasgar la voz pero sí tenía esa cosa, ¿no? Y de ahí ya por fin empezó... ¿y Vodka Tony cuándo llega o qué? Bueno, alternando a eso yo tocaba guitarra con mi mejor amigo que se llama Luis Corrales que nos separamos en algún momento de la vida pero lo sigo queriendo con mucho amor y Luis Corrales es hermano de Jorge entonces me dijo de Jorge el tecladista de Vodka Tronic me dice oye mi hermano Ah, Vodka Tronic no Vodka Tonic Vodka Tronic Ah, yo dije ya se les antojó a la gente yo con mis sugerencias No, a mí también pero era Vodka Tronic me dice oye mi hermano está buscando una vocalista para su grupo es un grupo de lounge covers ochenteros electrónico dije ah, pues sí y obviamente pues era un grupo mucho más profesional grandes músicos también otro tipo de música que no me no me desvelaba tanto porque en los bares salía a las 4 de la mañana entraba a la universidad a las 6 y media y era la locura ¿no? y acá pues teníamos mejor sueldo tocábamos como lounge y aparte pues también empezábamos a escribir nuestras canciones y las tocábamos un poco ahí disfrazadas entre una canción que la gente conocía y otra que también conocía está bien o sea así escondidito está bien porque luego uno va a un lugar y ahora va nuestra nueva producción espérame o sea ni te conozco chaparrito sí hacíamos ahí como un medley donde la gente ni se daba cuenta porque era el mismo una mezclita una mezclita entonces a partir de ese momento hubo tanto click que empezamos a hacer mucho más música original teníamos una conjunción de ideas maravillosas gracias a ellos conocí la música de los ochentas me enamoré éramos melómanos bueno somos melómanos aunque ya no estamos juntos pero siempre había recomendaciones de música nos unía mucho la música era conciertos disfrutarlos y escribir la música y posteriormente en una gira que tuvimos por gira de vodka tronic porque aparte éramos el grupo del momento de las bodas fuimos a tocar a Nayarit y de regreso dijimos tenemos que escoger un nombre para nuestro proyecto original y fue cuando ya nos sentamos en una playita y dijimos híjole nuestra música es como como ensoñación queremos llevar a la gente a este lugar donde no se puede llegar a través de la vida tal vez a través de la muerte a través de los sueños sí una playa sí playa limbo y ahí empieza la historia de esta familia y playa limbo de Guadalajara tiene que venir a México para celebrar con Sony Music así es esos son los minutos que cambia tu destino y lo que yo quiero saber es a qué hora te quedaba tiempo entre la escuela vodka tronic los viajes las presentaciones para Gabriel Navarro con esta historia y es Gabriel Navarro cantante de ópera pero también su novia ustedes conocen seguramente estamos en la recta final de esta conversación deliciosa con María León un morrón algón me supongo y si no lo conocen se los presento así te decían así me decían en la escuela porque morrón algón porque mira para ir a la escuela yo este con lo que con lo que gané en el versátil y un ahorradito que me tenía mi papá me pude comprar mi primer coche que era un mystique viejito del año del caldo pero aguantador y entonces dejaba mi coche cumplidor sí cumplidor dejaba mi coche como a seis cuadras del centro porque ya o sea estaba siempre retacado nunca había lugar y tenía que caminar esas seis cuadras casi oscuras en la madrugada y un día tuve esta desagradable experiencia de que caminando era una hora en la que muchos borrachitos iban saliendo de cantinas en el centro exactamente y un tipo me agarró las pompas y me sentí me asusté corrí le grité cosas y llegué a la escuela y me sentí tan mal y tan me sentí incluso avergonzada era un sentimiento horrible horrible me hubiera encantado que hubiera pasado en estos días porque entonces no la cuenta y entonces a partir de ese momento empecé a vestirme con unas sudaderas y unos pants así súper vagis y entonces decían aguado entonces me decían mis compañeros mira nomás te reconocemos porque te ven las pompillas a través del pareces un morrito en algón y morro en algo morro en algón y a mis compañeros de la universidad pues se me quedó el apodo y lo recuerdo con cariño porque a partir de ese incidente también cambia mucho mi manera y mi perspectiva de ver la vida ¿no? pero sí o sea la universidad fue un momento bien padre para mí y que al final tuve que complementarlo a la hora de o sea tenía yo un deal con mi maestro de historia que le hacía las tareas yo y me dejaba faltar para ir a hacer una gira o hacer una promoción a México y ya cuando me mudé pues quedó un poco inconcluso eso que ay que me pesó mucho no haber terminado junto con mis compañeros pero bueno finalmente la vida nos lleva por caminos insospechados es otra universidad la que me ha tocado y además el destino te trajo creo que al camino correcto siempre yo creo que el destino no se equivoca oye entonces vienen a México ya con este grupo Playa Limbo afirma con una transnacional disquera que se llama Sony Music así es y es uno de los minutos que cambian tu destino supóngome yo sí definitivamente o sea en realidad nosotros cuando firmamos con Sony era tanta nuestra emoción porque dijimos ya la armamos y recordé ese momento porque cuando yo grabé Contra de Tila también mi disco estaba con Sony entonces el ya la armamos sí pero en mí todavía decía ay viene mucha chamba por delante y sin duda ahí empieza apenas la búsqueda y la lucha del sueño es el primer escalón de una escalera interminable 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 y que de pronto tiene diferentes niveles que cada nivel es como si volvieras a empezar de acuerdo entonces ahí empezó nuestra historia con Sony la maravilla de esto es que nosotros antes de firmar con Sony ya teníamos una canción en el top 10 del ranking en Guadalajara en Monterrey en León que hizo que Sony nos volteara a ver que era el eco de tu voz si no o sea es un negocio se nos volteara a ver porque sean buena onda los chavos de Guadalajara tuvimos claro somos emprendedores y somos luchadores y somos músicos que nos superamos todo el tiempo pero también tuvimos este factor de suerte de que se juntaron los momentos la música en ese momento no había algo parecido a nosotros y también había una ola de mujeres vocalistas estaba Belanova estaba Lu Pambo entonces estaba padre bien talentosas todas esas chavas todas todas muy talentosas y muy guerreras oye y cuánto dura esta maravillosa aventura llamada Playa Limo dura casi 13 años casi 13 años una aventura te catapulta donde tú querías llegar donde tú necesitabas llegar ¿no? pues mira o se catapultan juntos nos catapultamos juntos y en realidad a mí jamás jamás en ningún momento sobre todo desde el inicio me imaginé que íbamos a tomar caminos paralelos y fue muy interesante porque de pronto pasaba algo que dos de mis compañeros vivían en Guadalajara y Jorge y yo vivíamos en México y entonces yo tenía una renta bien cara que pagar y pues a veces no se lograba en los shows porque había que volaros de Guadalajara y yo decía oye yo necesito trabajar porque estoy pagando una renta y me vine a México y dejé mi familia y dejé mi casa y dejé de ver a mis papás por un sueño entonces ahí empezó los realities y este y hacer otro tipo de cosas que a ellos también empezó a hacerles un poco de ruido era como pero el grupo no el grupo es prioridad pero en lo que no estamos haciendo algo yo puedo seguir trabajando y imagínate la comedia musical que eran mis sueños de que yo era niña pues dije lo puedo complementar pero mucho se dijo en aquella época y se sigue creyendo el día de hoy que tú empezaste a crecer más que con todo el respeto porque finalmente así pasa que los demás integrantes de la banda y que ya te quedaba chica la banda y que pretextabas tú todo ese tipo o sea para no salirte decir no pues que me salió un reality y me salió esto y me salió el otro y que finalmente hasta que viste que se encanijaran aquellos ya llégale ya va y que te vaya muy bien así pasó o qué pues mira realmente yo he sido muy inquieta yo he sido muy inquieta siempre y pues para mí la música es muy importante pero el baile también era muy importante y la actuación también era muy importante y la tenía muy abandonada entonces siempre pude conjuntarlo muchas veces tuve que dejar ir cosas como Rey León como rent como un chorro de cosas a las que hice casting y me quedaba y por cuestiones de calendario no se podía porque yo ya tenía un compromiso previo y mi banda y mi familia era lo más importante pero llegó un momento en el que es que a veces el día nomás tiene 24 horas exactamente y cada minuto tiene 60 segundos y aunque uno quiera estirar no hay más no hay más y el cuerpo necesita 8 horas de dormir para funcionar ¿no? ¿qué es eso? yo no sé qué es eso es que yo no sé si 8 horas a la semana o al día exactamente bueno total que un día se presenta esta oportunidad de hacer una serie para una cadena muy importante para Telemundo a nivel internacional donde iba a ser la protagonista no soy como la típica protagonista que esa cadena estaba acostumbrada a tener pero les costó la verdad mucho trabajo encontrar a alguien que actuara que cantara que tocara la guitarra y aparte me dieron la oportunidad de escribir música para la serie entonces ¿cómo se llama la serie? Guerra de Ídolos de hecho ahorita estaba pasando y la realidad de esto es que me parece muy egoísta que ustedes estén sin trabajar tanto tiempo mientras yo trabajo pero es su decisión o sea me pueden esperar que son de 6 a 9 meses o pueden seguir con alguien más me parece ilógico que me esperen porque Playa ya no somos nosotros cuatro ya es una comunidad entonces les dije piénsenlo lo que ustedes decidan yo estoy de acuerdo y decidieron seguir y me pareció a lo mejor ¿no? ¿y quedaron en buenos términos? sí ¿si te dijeron que te vaya bien? sí o sea o así como que ojalá te atropellen cruzar la calle no ese día que se los dije yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba mucho más de la conmoción y de la emoción del apoyo que me estaban dando de decirme oye María pues tienes que cumplir tus sueños o sea tienes que seguir y entonces cuando deciden seguir que me parece lo mejor que han hecho aparte han comunicado muy bien con este estilo R&B que siempre les ha gustado yo también no tengo esta cosa de voy a ser solista es yo quiero hacer este proyecto y ya que se acaba el proyecto es tengo que encontrarme o sea tengo que seguir haciendo música porque es mi vida ¿no? y me tardé todavía un par de años otra vez escarbando y volviendo a construir mis cimientos desde abajo sabiendo qué iba a decir cómo lo iba a decir por primera vez estaba mi cabeza en la responsabilidad absoluta del proyecto y de mis palabras y como mujer también ahora era como mujer las últimas dos canciones que escribimos juntos que escribí para playa ya tenían esta parte del empoderamiento femenino que es pierden el respeto y sola entonces quería seguir con eso pero ahora desde yo como cantante como solista y como intérprete y compositor mira voy a decir dos consejos que alguien me dio algún día en uno de los cambios de mi trabajo de mi trabajo de me dice López Dóriga Joaquín es que me pasó eso Joaquín Gustavo el crecer duele y les duele a ellos y les duele a ti ese es uno y otro consejo que yo te puedo dar mientras no dañes a alguien más tú no tienes por qué pedir permiso de vivir la única vida que tienes como tú quieras vivirla digo si vas a ser narcotraficante o vas a salir a cortar cabello pues si está cañón pero o sea pero si estás dedicando para lo que te has preparado toda tu vida no tienes por qué pedir permiso ni excusarte con nadie María y es por eso que este disco que viene del cual se desprendió este primer sencillo que se llama pedir permiso que habla exactamente de eso la vida es muy corta para estar pidiendo permiso claro y este crecer y esta dolencia de crecer que si ha sido muy doloroso también me han crecido unos ovarios tan bonitos oye ves como coincidimos en muchas cosas en muchas cosas y es la verdad o sea ahora acabo de terminar de grabar en Monterrey un disco completo música regional regresando un poco a mi abuela a la nostalgia a mi familia donde hay banda con mariachi y con banda no teño no 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 bueno ya ahora si voy a ser más fan tuyo ya te va a gustar mucho y este lenguaje del regional me ayuda a este discurso de no pedir permiso de hablar de la sexualidad también del punto de vista femenino de lo que quiero de lo que no quiero y de la manera de desprenderme las cosas y de dejar de excusarse de la vida entonces justo es lo que dice es que estás tomando elementos muy importantes de la cultura popular no solo de México sino del mundo tienes la cumbia que es un sector poblacional muy identificado en el país tienes el norteño que bueno mis norteños la banda que todo México es territorio banda el mariachi que es la esencia de nosotros y además tienes la muy buena costumbre cosa que te quiero felicitar de manera pública por bailar pole dance ¡Bravo! ¿Cómo llega el tubo a tu vida? porque está padrísimo eso ¿no? Lo vi por primera vez en un show de Michael Jackson que se hizo post-mortem después que lo vinieron a traer aquí al Palacio de los Deportes y vi una polera que se llama Félix Kane y era una cosa Polera es una bailarina una bailarina una polerina de pole dance y era como fortaleza sensualidad osadía atletismo feminidad belleza dije wow o sea yo quiero hacer eso qué sexual ese baile qué sensual y qué sexual qué sexual qué sensual qué estricto o sea es muy difícil qué fuerza se necesita yo un día quiero subirme a un tubo para mí me quedé en quererme subir al tubo me hubiera encantado verte no va a ser posible oye pero me costó mucho trabajo atreverme a subir mis primeros videos de Paul tenía esta duda de que ay lo subo no lo subo me importaba qué iba a pensar la gente y lo subí o sea dice un, dos, tres chan lo subí y de hecho no vi comentarios hasta en la noche dije a ver y sí había algunos que decían claro te saliste del grupo para volverte prostituta este no más eso te faltaba mucha desacreditación de parte de las mujeres por eso las mujeres nos denigran por gente como tú bla 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 pero dentro de esos comentarios había muchos DMs que me decían mensajes directos mensajes directos que me decían María oye qué padre yo me voy a animar como tú está difícil ¿verdad? y conforme fui subiendo videos empezó a cambiar también la dirección de los comentarios y yo si te fijas si te metes a un video y lees los comentarios el 99% son comentarios animosos cariñosos apoyadores comprometedores en el aspecto de que eres una fregona tengo que ser una fregona porque tengo que estar a la altura del comentario y mucha gente por mensaje directo me escribe oye desde lo más superfluo yo empecé a hacer pole dance y me siento feliz y me da alegría y estoy trabajando mi cuerpo y estoy más guapa hasta lo más interno que es oye María yo sé que mi marido me está engañando y empecé a hacer pole dance por ti y me siento tan segura y tan guapa de mí misma que ya lo dejé que importante es y como algo tan tan simple para mí o tan personal de pronto puede ayudar a cambiar la vida a alguien entonces dije no voy a dejar de hacer esto por nada del mundo primero porque a mí me gusta y segundo porque hay otra gente que se siente motivada inspirada por esto oye hablando de motivar e inspirar el baile del pole dance es para motivar y para inspirar o sea si estamos en lo correcto ¿no? pues yo lo hago para inspirar más a mujeres que a hombres y a eso te refiero no, no, no a ver ¿no has inspirado a tu pareja nunca con un baile de esos? sí a ver papi a ver llegó el momento no, no, no claro hay que usar todos los recursos yo creo que en una pareja tienes que usar todos los recursos para que siempre sea divertida tu relación y yo tengo ese recurso oye y debe ser uno de los minutos que cambian el destino del galán por supuesto pues sí pues no sé tendrías que preguntarle algún día a ellos o sea porque mira uno está con María León la actriz la cantante y demás y de repente y de repente se transforma sí pero también está con la alburera la guarra la mezcalera la torpe la despistada la distraída o sea no todo es como lo pintan y te lo externo con esa confianza oye amiga pues está toda mal o sea porque estás con alguien distinto todos los días exactamente sí o sea me gusta externarlo y creo que cada vez me siento más cómoda sacando al sargentito del closet como le digo yo que no sé por qué estaba en un closet porque en un closet se tienen las cosas que a uno la vergüenza no deberían estar ahí nunca pero sí cada vez me siento más en confianza de así como lo hago con la gente que tengo cercana hacerlo a través de las redes sociales con la gente que me apoya y me sigue porque está bien ser normales y tener defectos y tener personalidades múltiples no pero sí es importante mostrarnos tal cual claro oye y en el terreno sentimental en el terreno del terco corazón leo que has tenido seis novios en toda tu vida sí son pocos ¿no? son pocos son pocos para una mujer de la edad que tienes pues de 35 años todos 35 años pues ya cuando pase el programa quizá no 35 acabo de cumplir ok 35 es que no sé sumar he tenido fíjate que y de todos he aprendido algo maravilloso y de todas de todos soy amiga y les tengo una eterna gratitud desde alguien que me enseñó música que tuve un novio cubano súper lindo tuve un novio bailarín tuve un novio músico también guitarrista un novio cantante de ópera tuve un novio cantante de ópera un actor pues un galán actor ajá ahorita te voy a preguntar ya que estoy programante voy a preguntar pero a ver yo creo que el amor de la vida es con el que está uno en el momento ¿no? sí siempre pero ninguno ha sido tan fuerte como para enamorarte digo para casarte pues la verdad es que todos en su momento han sido fuertes todas las relaciones han sido fuertes viví casi con todos entonces realmente y mi mamá siempre me dijo mija no te cases primero vive con las personas para que mi mamá siempre fue como te digo esta feminista open mind primero vive con ellos y trátalos y peleense y cuando sepan que ya nadie se puede ir para sus casas pues tienes que vivir eso mi amor tienes que crecer y entonces ¿y las has obedecido? siempre yo soy súper obediente con mi mamá y sí o sea la verdad me ha llenado de experiencias muy importantes en mi vida me han hecho madurar también como mujer y y todas las rupturas siempre son dolorosas ¿no? yo siempre digo que lo más difícil en la vida es soltar pero sin duda es más difícil cuando te sueltan a ti wow ¿te ha pasado? sí ¿te han dejado? sí ¿te han tronado? sí, uno a ver a ver Dios mío si a JLo le ponen el cuerno y a María León la truenan ¿qué carajos nos están los demás? hombre pues es que la realidad de las cosas es que siempre hay un roto para un desconciido y no siempre está el hoyo del tamaño de la otra persona sin albur no estás albur me refiero del roto sí porque ya todo lo que pero lo que yo me costó mucho trabajo sanar de esa ruptura porque no me lo esperaba y porque yo había puesto toda mi intención en que funcionara y siento que el esfuerzo estaba un poco más de este lado que de aquel por una cuestión de apoyo de venga tú puedes o sea ha sido por ejemplo el caso de Gabriel ¿no? ha sido la primera persona que yo introduje a los medios porque las otras personas pues siempre mantuve mi relación pues guardada no me pareció tan importante pero para mí era importante porque como pareja siempre pones en servicio todo lo que tú le puedes ofrecer a la persona que amas y yo quería que la gente lo conociera que la gente viera que era una persona muy talentosa que hiciera comedia musical no sé siempre quieres lo mejor para la gente que quieres entonces de pronto se convierte en algo más complicado porque a la hora de hacerlo público como que generas un permiso de que la gente entre en tu vida de alguna manera les abres la puerta les das la llave de tu intimidad exactamente y en ese momento pues sobre el amor y el enamoramiento absoluto pues no te importa porque tampoco crees que se va a acabar no estás en la relación pensando que va a terminar claro entonces yo creo que lo más duro fue por eso que yo pensaba algún día no sé tener familia o morirme a un lado de esa persona viejito sabes tienes estas ideas y esta ideología del futuro pintado muy bonito y cuando termina pues a mí me queda hacer poner todo lo que estaba viviendo en música hacer un disco y no se me ocurrió que luego lo iba a tener que cantar durante toda mi vida y entonces empiezo a a vivir mi duelo en conciertos porque tampoco tenía el tiempo para encerrarme y decir a ver perdónme estoy triste quiero vivir mi duelo voy a encerrar un mes compre voy a deprimirme yo chillando pues no tenía tiempo ya tenía un chorro de conciertos era mi primer año como solista todavía no había sacado el disco y ya tenía más de 70 conciertos durante el año para mí era como o sea una vorágine de actividades y de responsabilidades muy grandes entonces sí o sea la verdad sí me pasé seis meses llorando cada vez que he cantado una canción que se llama si es amar que es justamente una canción que fue escrita para ese momento y sí me costó que soy yo me costó trabajo sí sanarlo porque nunca me habían dejado y obviamente pues es un golpe al ego y tengo muy bonitos recuerdos es un tipazo creo que creo que lo hizo muy mal y tú ya cuando se sanó la herida ya cuando te la viste la herida y que pudiste hablar con él no le preguntase no 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 qué pasó pues es que como nunca me lo dijo este creo que alguna vez algún amigo me dijo que era porque no tenía suficiente tiempo para él no sé la verdad es que nunca he vuelto a hablar con él pero uno hace sus propias reconciliaciones a veces no es necesario y yo no lo creo necesario pero tú ya estás reconciliada con él yo estoy reconciliada conmigo o sea pero si te lo encuentras ay hola que con mucho gusto y con mucha amabilidad lo saludaré sí yo creo que sí me va a saludar te voy a decir creo que los dos hicimos cosas muy lindas uno por el otro creo que se le fue de las manos o sea de todo corazón te lo digo creo que no supo qué hacer porque aparte lo hizo en un lugar público o sea era como yo creo que se le fue de las manos o sea lo hizo muy mal y a todos nos pasa que de pronto tenemos una sensación o queremos pensar algo decir algo y no se nos ocurre la mejor manera de hacerlo claro y está bien o sea él sigue siendo un tipazo sigue siendo un gran cantante sigue siendo una persona un hijo maravilloso tiene una familia divina que siempre me recibieron en su casa con los brazos abiertos y a la fecha su abuelita me acaba de escribir te dije en la máscara y yo ay señora hay un cariño ganaste gané o sea hay un cariño absoluto por todo lo que vivimos pero tampoco creo que sea necesario si yo ya creé mi propia reconciliación volver a tener esta conversación con alguien que en algún momento pues fue doloroso claro oye este regresando un poco a tu carrera ¿qué pasa? yo sé se cruzó la la cuarentena pandemia esta que que paró tu carrera paró el mundo lo detuvo de un demoniazo el mundo pero todo mundo cuando hablamos de ti que guapa que bien canta que buena protagonista que ganó el reality que ganó lo otro pero tu carrera no ha explotado tu carrera no ha reventado como debía de haber reventado yo pienso lo mismo que yo ¿qué sucede? ¿por qué? ¿en dónde está el atolladero para que reviente María León como creo que debe de reventar? o sea reventar en el sentido de que explote y que estés en los primeros lugares de popularidad y que te ve en las listas de Billboard y en los Grammys y en todos lados no sé fíjate cada vez que o sea yo soy una persona que sé que soy incorruptible a mis sueños y soy inquebrantable porque lo siento en mí me rompo seguido pero me reconstruyo siempre es una versión mejor tengo esta esta forma de sobrevivir no sé si tiene que ver con con la fe no sé si tiene que ver con la música no sé o sea en realidad y siempre hago música que me gusta y siempre hago música que quiero y ahora con más ahínco estoy experimentando este momento pero yo sé que una carrera no la puedo hacer yo sola todo es un trabajo en equipo y tengo un gran equipo detrás de mí es un grupo de factores y de momentos que se tienen que conjuntar para que esto llegue aquí al corazón de nosotros y la realidad es que cada vez que paso me ha costado mucho trabajo como mucha gente pero cada pasito que doy me sale a gloria igual son pasos más chiquitos o sea yo no pierdo la fe tengo una fe absoluta en lo que hago en lo que digo en lo que creo tengo mucha coherencia y le trabajas y le todos los días todos los días tengo clases de canto o sea mi trabajo y mi compromiso es si tú como seguidor como fan como amigo me dedicas lo más importante en tu vida que es tiempo yo todos los días me mato por ser una mejor artista para ti por hacerte una mejor canción durante esta cuarentena empezó la cuarentena y dije Marcela La Garza vamos a componer nos aventamos 60 canciones de esas 60 grabé 35 demos durante toda la cuarentena esos 35 demos necesito tú sé y tra que tengas fe en mí tenemos fe en ti ¿te gustan? sí ok entonces ahora tengo un equipo hermoso donde está Camilo Lara donde está Joe Fred está Mauro Muñoz Lalo y Gil y entonces son productores Joe Fred es productor de Ozuna Lalo y Gil son productores de Regional Mexicano Camilo Lara es un gran IR de este disco seleccionamos 12 canciones entonces digo bueno siempre para mí es este es el proyecto de mi vida tengo la fe de que este deje huellas en los corazones así va a ser de una manera impresionante si tiene el billboard si explota no sé y tampoco es mi intención tener un billboard un premio billboard no sé dije el billboard porque se me ocurrió exactamente pero para mí es tocar vidas no sé hasta dónde voy a llegar yo no te pudiera levantar hoy no te pudiera levantar hoy siempre me puedo levantar yo siempre me puedo levantar pero qué bonito regresar qué delicia lo que cayó en tus manos desde la primera vez que la vi ese loco de Go qué padre qué padre apostó y qué padre terquio y qué bueno que volví a comprar los derechos para ese hoy no me puedo levantar y Go para mí aparte los productores son unos superhéroes de esta pandemia que han mantenido los teatros vivos Go me dio mi primera oportunidad de teatro musical en México y eso nunca se me olvidó hoy no me puedo levantar hoy no me puedo levantar con el personaje de Ana ganando bailando por un sueño y me estaba quitando el vestuario y me hablaba oye te avientas María y yo ¿quién habla? sí me dijo estrenas el jueves y yo Dios de mi vida entonces eso era el domingo el jueves estuve mi Putin el viernes estrené al público ¿qué es Putin? el Putin no se sientan ofendidos el Putin es cuando a ti te ponen con el resto de la compañía en un ensayo general en el personaje es la primera vez que lo haces con todo el mundo porque obviamente no van a poner a enseñar a toda la compañía contigo es como tu ensayo general y ahora que gané la máscara ese día que gané me escribió ¿te avientas María otra vez? y yo ¿qué timing? claro que sí claro que sí ¿y sigues mojando tus carnas en el café? gracias María León por mojar tus carnas en el café estoy seguro que nos volveremos a encontrar si Dios nos presta vida hasta siempre gracias ella es María León yo soy Gustavo Adolfo Infante muy en especial gracias a usted por acompañarnos si Dios nos presta vida y usted su amable presencia próxima semana mismo horario mismo canal tenemos otro minuto que cambió mi destino muy buenas noches muchas muchas gracias gracias ¿qué pasó con tu lana? con la lana que ganabas en las telenovelas porque te pagaban ¿no? sí pues me acuerdo pagar impuestos desde chiquito ¿qué hacías tú como empresario emprendedor? ¿cuál era el ru al cual te dedicabas? nunca lo había dicho abiertamente mi hermano y yo pusimos una operadora de estacionamientos y de repente la pandemia la pandemia fue catastrófica para los para esa industria ¿a qué edad te quedaste calma? empecé a quedarme pelona a los 14 años ¿a de eso no? agarraba me hacía así con las manos y salían pelos mi papá ya esto ya empezó ¿de depresión? ¿te casas en el 2010 y qué? 7 17 y viene un matrimonio y pues de repente también viene una nena y de repente las cosas no van bien y ese es otro momento que me cambia la vida ¿y qué no funcionó? en algún momento sentí que ella no estuvo plenamente enamorada de mí